Los campos de Immokalee en Florida comienzan a recibir a cientos de migrantes que vienen de otros estados en busca de trabajo en las nuevas cosechas. El señor José Antonio es uno de ellos. Yo ya estamos buscando tomate allá, pero como yo estaba acabando, luego venimos a comenzar aquí tomate también. Pero en tiempos de coronavirus, muchos temen que las medidas implementadas por las autoridades de salud no sean suficientes. La mayoría de personas que viven aquí no tienen papeles y yo pienso que por eso las autoridades no están ayudando con eso. López Gonzalo es miembro de la coalición de trabajadores de Immokalee y expone una serie de problemas que enfrentan los campesinos que llegan aquí. Muchas veces no se hacen los rastreos de contacto, no se siguen a las personas que han salido positivos. Por su parte, el Departamento de Agricultura de Florida asegura que hacen todo lo posible para proveer los servicios. Estamos trabajando juntos con ellos para primero identificar qué necesitan y por supuesto ayudarlos y facilitar las necesidades que tienen con el Departamento de Salud. Pero ahora mismo en Immokalee cuentan con dos centros de pruebas para el coronavirus, una clínica donde solo pueden llegar personas con síntomas y se debe realizar una cita y una ubicación del Departamento de Salud que solo trabaja tres veces a la semana. Y ya los campos los comienzan a preparar pues espera que unas 30 mil personas lleguen aquí a Immokalee de otros estados para trabajar la cosecha. La señora Alicia Silva es una de ellas. Dice que estuvo sin trabajo porque le tocó esperar largos días por los resultados de la prueba del COVID-19. Esperando ahí sin tener ningún beneficio de que llegue algo para comprar la comida. Immokalee estuvo en el radar por el aumento de casos de coronavirus. Los agricultores temen que se vuelva a repetir si no se les proveen los recursos necesarios, asientos que emigrarán en las próximas semanas en busca de trabajo. Desde Immokalee, Florida, Danae Rivero, Univisión.